Yo sé que muchas mujeres sufren de infecciones recurrentes con cándida, que tienen un flujo y eso se debe porque el pH de la vagina está alterado, ya sea hormonalmente, estrés o por otras causas. Pues yo te quiero dar aquí una recomendación que es muy importante para todas las mujeres. Me imagino que ya has oído hablar sobre los jabones íntimos. Pero ustedes saben cuál es la importancia de tener un jabón íntimo. Me imagino que algunos datos no los tienes claros. Pues yo aquí te voy a aclarar esas dudas y para qué sirve el jabón íntimo. Este jabón íntimo está indicado para mujeres que tienen infecciones recurrentemente, especialmente por cándida. Y también está indicado para mujeres que tienen una resistencia al uso de antifúngico. Porque sé que muchas mujeres dicen, ay doctor, yo hice tratamiento para el cándida, pero me vuelve a salir. Pues es importante que a tu tratamiento pues adhieras este producto, que es el jabón íntimo. Este jabón íntimo cuenta con ácido láctico, aloe vera y manzanilla. Lo que va a hacer este jabón es ayudar a prevenir que tengas infecciones recurrentes, especialmente con cándida. Este jabón íntimo al tener aloe vera lo que va a hacer es suavizar y refrescar tu zona íntima. Como ya habíamos hablado, tiene ácido láctico y manzanilla. Lo que va a hacer es mantener un pH adecuado en tu zona íntima. Este jabón está dermatológicamente y ginecológicamente comprobado. Además que es de muy fácil uso. Aplicas una pequeña cantidad en tu zona genital externa, masajeas hasta obtener espuma. Y enjuagas con abundante agua. Este producto lo encuentras en Farmacia Mundo Magistral.